Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Álvaro Jiménez. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que me reciben en este día en sus casas. Y el motivo de este mensaje es porque tenemos una de las mejores noticias que podemos darles. A partir de este año 2017 vamos a tener en Oaxaca alta maestría en ventas. La empresa ASCORP junto con líderes extraordinarios viene a promocionar a Oaxaca uno de los seminarios de ventas más grandes, más poderosos, más efectivos que hay en el mercado. Alta maestría en ventas. Alta maestría en ventas es un seminario-taller que consta de tres niveles, seis módulos y 60 temas. Todos de ellos extraordinarios, todos de ellos efectivos, pero principalmente pensados para la mentalidad de los oaxaqueños, de los mexicanos, de las personas que estamos día a día trabajando con la maleta y ofreciendo nuestros productos. Este programa fue diseñado totalmente en base a experiencia de más de 20 años en ventas. Tomamos como tema número uno el conocimiento humano. El conocimiento humano es donde usted va a aprender a leer a su cliente. En este tema va usted a aprender a saber cómo es que elige, cómo es que decide, cuál es el tipo de personalidad que tiene. Lo más importante, si su producto, bien o servicio es lo que usted, es lo que él está buscando. Al mismo tiempo, e igual de importante, si es usted la persona indicada para hacer negocio con él. Porque tenemos que recordar que lo primero que compra el cliente es al vendedor. Así que nosotros vamos a empezar a diseñar una estrategia de comunicación efectiva para que tanto el cliente como el vendedor hagan un clic, hagan una sinergia, tengan empatía, coincidencia, asertividad. Y a partir de ese momento pueda darse un proceso comercial fluido, totalmente poderoso, que va encaminado a persuadir, a motivar, a presentar, a cerrar, a conquistar. Y se va a traducir en ventas. Así que el primer módulo es sumamente interesante porque ahí va usted a encontrar las herramientas para poder leer a su cliente. El segundo módulo está lleno de información muy efectiva que le va a permitir crear estrategias muy hábiles y muy eficientes para encaminarse a hacer una presentación y un cierre de ventas poderoso y diferenciado. En este segundo módulo usted va a ver todo lo que son las técnicas, los procesos, los sistemas, los métodos para generar una presentación poderosa de ventas. Va usted a aprender a interrogar, va a presentar, va a aprender usted a presentar, va a poder a manejar la parte emocional, la parte técnica y sobre todo y más importante va a encaminarse a cerrar para ganar dinero. El tercer módulo estamos viendo lo más importante, una conexión efectiva, la manera en que las personas interactúan de forma poderosa para poder tener empatía, coincidencia y asertividad. Vamos a hacer una presentación de alto impacto que le va a permitir a las personas hacer presentaciones más rápidas, más sencillas, más eficientes, más vendedoras. En dos de las grandes áreas, número uno la parte emocional y número dos la parte técnica. Así que en este momento empieza lo bueno que es lo que diferencia a un gran vendedor de muchos vendedores que es una presentación de alto rendimiento sumamente poderosa y agresiva. Y entonces el cuarto nivel, que es cerrar, cerrar, ganar, ganar, va encaminado completamente a las técnicas más efectivas para persuadir, motivar, convencer, hacer que las personas elijan tu producto. En este cuarto nivel vas a aprender los grandes secretos que tienen los grandes cerradores para poder cerrar ventas. Y acuérdate que en ventas cerrar significa dinero. En el quinto nivel es sumamente fácil. Vas a empezar a crear tu plan de trabajo, tu plan de mercadotecnia, tu plan de ventas, tu plan de trabajo. Porque muchas veces el vendedor simplemente está trabajando como se le ocurre o como puede. Pero es muy importante retomar lo que hacen las grandes empresas como Mattel, Televisa o Johnson & Johnson, que crean un plan de capacitación, un plan de entrenamiento, un plan de ventas, un plan de mercadotecnia, un plan de trabajo. Es ahí donde se empieza a profesionalizar el área de ventas. En este quinto nivel usted va a ver cosas muy interesantes como hacer el reporte, como hacer la hoja de estadísticas, como hacer una hoja técnica. Va a empezar a aplicar todo lo que usted ya vio en los módulos anteriores. El sexto nivel es extraordinario. Es lo que diferencia y posiciona nuestro seminario sobre todos los demás. Entra usted a trabajar con la inteligencia superior. La inteligencia superior trabaja con seis grandes herramientas. Innovación, creatividad, diferenciación, posicionamiento, competitividad y maestría. Es ahí donde usted va a poder crear su propia empresa de forma efectiva, diferente y sumamente conquistadora. Porque el sueño de todos los empresarios, de todo vendedor, de todo hombre de negocios es eso. Es conquistar el mercado. Y solamente si usted cuenta con las herramientas del conocimiento humano, de los procesos de venta, de las técnicas de comunicación, de las técnicas de cierre, de los secretos para ganar dinero, profesionalizando su propia empresa, va a poder efectivamente utilizar la inteligencia superior. El nivel más alto que existe es el pensamiento maestro. Entonces nosotros vamos enfocados a detonar en usted ese pensamiento maestro que lo hace diferente, mejor y superior en todos los aspectos y sobre todo sobre sus competidores. Pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio y quiero aprovechar para invitarlos nuevamente a que todo vendedor de cualquier tipo de producto, en cualquier negocio o empresa, se acerque a nosotros. Como pudieron verlo a través de la entrevista, nosotros tenemos uno de los sistemas más efectivos para ganar dinero. Alta maestría en ventas. Entonces los esperamos en el 951-199-3038, en el Facebook Álvaro Jiménez o en las oficinas corporativas de ASCORP, que son Melchorocampo 107, Colonia Centro, en la ciudad de Oaxaca. Aquí los esperamos, tengan por seguro que van a ser atendidos de una forma extraordinaria, porque nuestro interés principal es que usted gane más dinero. Soy Álvaro Jiménez, muchísimas gracias. Gracias.